Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 19 de abril del año 2022, Mesa de Análisis Internacional. Y hoy con una integración muy particular, creo que es el primer ensayo de este tipo, Mesa de Dos, Leo Arari y Gonzalo Pérez del Castillo. Mesa de Dos. Mesa de Dos, Leo Arari y Gonzalo Pérez del Castillo. Mesa de Dos, Leo Arari. 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 Mesa de Dos. que tuvieron buena votación en las regionales, en donde ganaron municipalidades en ciudades grandes, no lograron superar el 5%. Los trozos de siempre con los números de siempre, 0,7, 0,6%. Entonces, estamos en un panorama político nuevo, en donde hay dos fuerzas, una, digamos, centrista y la otra de extrema derecha, que están peleándose por la presidencia francesa, una tercera fuerza de unión de la izquierda, pero no se puede llamar unión porque no tiene voluntad de unión. Bueno, dentro de dos meses son las elecciones legislativas, el Partido Socialista le plantea a Mélenchon, dirigente de esta, lo que él plantea, que es una unión de izquierda, de ir juntos y él dijo no tengo nada que hablar con el Partido Socialista, lo mandó a pasear. ¿Por qué? Porque siente que no lo trataron bien, respetuosamente durante la campaña. Es decir, estamos frente a un equilibrio político nuevo y diferente. Yo creo que la mayor parte de lo que llaman el Frente Republicano, todos aquellos que piensan en Francia, mirando también su historia, van a evitar el salto al vacío que pueda significar la victoria de Marine Le Pen. Entonces, paro acá para dejar de lugar a... Tú tenés la impresión de que va a terminar imponiéndose Macron, pero claro, en ese caso todavía la pregunta es con qué margen, ¿no? Pero vuelvo, voy ahora con Gonzalo. Sí, yo lo que no estaría de acuerdo con Leo es que él dice que hay una situación nueva. Y yo creo que no es nuevo. Yo creo que estos bloques políticos en Francia ya son casi bloques consolidados en los últimos seis, siete años. Se han consolidado en la decadencia del Partido Socialista, el SPR, el Republicano, el Sirac, y todo eso lleva tiempo ya. Yo no creo que sea una sorpresa de esta elección. Posiblemente tú no quisiste decir eso, pero lo que sí quiero decir es que esto de Macron y de Le Pen es algo que ya se viene consolidando. La opinión pública francesa se divide entre estas dos tendencias. Y lo grave es que si llegara a ganar Le Pen, que yo no creo que vaya a suceder, porque creo que todavía en Francia Le Pen es en medio del diablo. Él tiene mucho voto en contra de Le Pen. Así que creo que Macron va a ganar. No tanto porque entusiasme a los franceses, porque creo que Macron vino cuando apareció, era una persona joven, brillante, tenía todos los títulos que los franceses quieren, tenía a Lenaz, a un spot, tenía todas las condiciones, y un tipo brillante además. Pero su gobierno fue bastante desilusionador. El tema de las protestas de los famosos Gilles Jones, no lo supo manejar. Los chalecos amarillos. Sí, los chalecos amarillos. Y después, creo que hubiera otros colores, después Leo sabrá más que yo de esto. Pero no lo supo manejar. Esto fue una derrota para él. El tema de la pandemia tampoco lo manejó bien. Yo tengo familiares en Francia, y la situación, la forma en que se enfrentó la pandemia allá en Francia, no tuvo nada que ver con lo que hicimos acá en Uruguay. Allá la gente estuvo encerrada. Para salir de tu casa tenías que hacer una atestación que tú mismo escribías, para dar una vueltita no podías ir a más de un kilómetro de tu casa. Tenías que decir por qué estabas saliendo si te agarraba un policía, que era ir a la farmacia, ir a comprar algo al supermercado, o ir a ayudar a alguien que no podía salir de su casa. O pasear al perro, que me lo han pedido prestado para poder salir de la casa. Pasear al perro también, no me lo incluyeron en la lista. Esperá, me queda la curiosidad ahí. ¿Y lo prestaste efectivamente? Está loco, el perro es un anarquista, es imprestable, se come al que los acapaciaran. No, se pone a opinar de política, ya lo hemos escuchado a Puc, no, más de una vez. Capaz que por eso justamente también le interesaba a los vecinos, tener con quién discutir en la caminata. Es un misterio que el perro no haya aparecido en esta tertulia, no sé qué habrá hecho con él, lo habrá metido. Se quedó en Montevideo. Pero una buena negociación, porque no lo muerda. No, el perro no se puede salir a pasear con ese perro. Pero en fin, en Macron fue una desilusión, porque se esperaban muchas cosas de él. Entonces yo creo que los franceses ahora quedaron atrapados en esta... Y lo que a mí me llama la atención de esta vuelta en Francia, y creo que va a ser peor en el balotaje, es que como el voto en Francia no es obligatorio, hay mucha gente que simplemente no va a ir a votar. Yo hablaba el otro día con una gente que había votado a Mélenchon, y ellos dijeron, no, que la gente que votó a Mélenchon no necesariamente... Mélenchon dijo, ningún voto para el EPN. Pero la mayor parte de esa gente posiblemente se abstenga. No vaya al voto. Y además creo que hay otro factor que Leo podrá aclarar, que es que esta segunda vuelta se hace en un momento en que todos los franceses están de vacaciones. Las escuelas en Francia tienen vacaciones por regiones, por turnos, es un sistema complejo. Pero ese día en que van a votar toda Francia está de vacaciones. Entonces va a haber una altísima abstención. Y creo que eso posiblemente favorezca a Macron. La verdad es que no lo sé. Pero sí me parece que hay una gran confusión. Y creo que Francia, junto con el resto de Occidente, están necesitando volver a sus bases y decir, bueno, qué es lo que nosotros realmente queremos como sociedad, y volver a creer en eso. Leo, tú decías que si la abstención sube, ¿se beneficia a Marine Le Pen? Sí. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Creo, Leo, pues. Porque son... La abstención es diferente que los indecisos. Y la abstención juega en contra, digamos, en contra de aquellos que no tienen una base militante fuerte. La derecha de doña Le Pen tiene una militancia fuerte. Esos van a ir a votar, van a volver el domingo más temprano de las vacaciones para votar. El indiferente deja caer. La gente de Melanchón están divididos más o menos en tercios. Hay un tercio que no le importa, hay un tercio que van a votar a Macron por compromiso republicano, y después hay un otro tercio que flota, entre el cual decían 18% votaría Le Pen. Porque una parte de los que votaron a Melanchón son los descontentos de las clases más humildes. Y populistas. Entonces ellos van de un lado para otro y pueden ir perfectamente bien para Le Pen. Por eso cuando yo te decía que puede ser un cambio histórico, puede ser un cambio histórico porque el cambio histórico es que gane Le Pen. Yo quería preguntarle, antes de continuar avanzando, un par de cosas por lo menos. Uno, ¿qué temas son los que se están discutiendo en estos días? ¿En qué están enfrentados Macron y Marine Le Pen? Y después, bueno, el detalle de que esta es la segunda vuelta de la elección presidencial. Falta la elección parlamentaria, ¿no? Es un mecanismo al que no estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Se elige primero el presidente y después el parlamento. Entonces, a ver, vayamos por esos lados, Leo. Bien, simplemente una vez que se hacen las legislativas, ellos condicionan quién va a ser el primer ministro. O sea, este es un régimen presidencial, por un lado, pero en donde después que hay las legislativas, hay un primer ministro, y ya hemos vivido acá en Francia, la cohabitación. Es decir, un primer ministro del partido opuesto al del presidente. O sea, que la jugada de junio va a ser trascendental también. Ahí es donde Melanzón puede ser que tenga más ganas y que tenga más votos. Pero, para volver a la campaña, la habilidad de Marine Le Pen fue dejar que todas las cuestiones de extrema derecha las diga el candidato Eric Semour, que sacó 7% de los votos y que es un fascista trumpiano, desagradable, racista, xenófobo, muchas veces procesado por delitos de odio racial y otros. Es un periodista. Sí, ese es de los peores defectos que tiene, pero no es un delito. Y que hizo el trabajo sucio, digamos, porque era obvio, no iba a ganar, pero sí estaba salvándole a Marine Le Pen de movilizar a la extrema derecha. Entonces, ella hizo, que es parte de la razón por la cual los republicanos se hundieron, porque ella pudo hacer una campaña muy moderada. Cuando uno ve la publicidad de Marine Le Pen, no sé si la habrán pasado en la televisión uruguaya, es genial. Es una buena señora, media regordeta, caminando por el mercado, agarrando a los niños chiquitos, dejándose sacar un selfie por un árabe. ¿Qué tiene? El velo. Y ella es buena. Y cuando le hacen preguntas difíciles, dice, no, mi hijo, yo lo único que quiero es que te vaya mejor en la vida. Que si estás trabajando provisoriamente, tengas más seguridad en tu trabajo. Y dicen cosas increíbles. Por ejemplo, el tren para ir a cualquier lado de Francia va a ser gratis, excepto en las horas de punta. Si te casás, primer casamiento de una pareja joven, tienen crédito de 100.000 euros gratis, sin interés. Y en el momento en que tengan un tercer hijo, le regalan lo que todavía no haya pagado. Está en eso, está distribuyendo chocolatines. Y tratando de ser moderadas. Chocolatines caros. Y sonríe. Van a ser caros para los franceses. Porque cuando uno ve el programa, el programa es durísimo. El programa saca de la nacionalidad que se adquiere por estar aquí y cumplir con ciertos requisitos, a la nacionalidad de sangre. Un niño que nazca en Francia de hijos franceses, no es automáticamente francés. Hay que ver si los padres también eran de sangre francesa. Es decir, pone la ley de sangre como imposición. No se puede pedir el refugio. Estos inventaron en este país el refugio por razones políticas. No, va a haber que pedirlo desde otro país. Y después vemos si lo tratamos o no lo tratamos. Quita la posibilidad del trato igualitario en un hospital, a un extranjero y a un francés. Entonces, cuando estamos hablando del país, de la libertad, galité, fraternité, tiene que modificar la constitución para poner una parte de su programa y la parte que tiene que modificar de la constitución es aquella que defiende la igualdad entre todos los ciudadanos. Quiere que haya ciudadanos de dos clases. Entonces, su programa es absolutamente extrema derecha y tiene un tema que es bandera de toda la derecha en el mundo, inclusive en el Uruguay, que es debilitar el sistema judicial. Ah, sí. Tenemos que hacer como los húngaros, en que los jueces los elige el presidente, el poder ejecutivo, y los jueces no se crean que son independientes, no son funcionarios directamente controlados por el poder ejecutivo. Tienen un modelo que es de corte autoritario. Entonces, pero su imagen es buena y su campaña es buena, su campaña es buena y la credibilidad del sistema político es pésima. Entonces, al final, es como los premios Oscar, se lo das al mejor actor, a la mejor persona. Gonzalo, a propósito de la agenda, a propósito de lo que se discute en esta campaña, ¿cuál es tu aporte? Bueno, yo, volviendo a la primera pregunta tuya, yo creo que Macron, en grandes términos, quiere una Francia liderando un bloque importante, como es la Unión Europea, cada vez más importante ahora con los sucesos que están sucediendo ahora, y mira a Francia como el líder de un gran bloque internacional. Macron, Le Pen, no, Le Pen busca volver al ultranacionalismo, apelar a esa cosa francesa, esa identidad francesa, de la cual tiene tanto orgullo, y a mí me parece que es totalmente retrógrano en este momento del mundo ese tipo de planteo político, pero lamentablemente en Europa, y no solo en Europa, está ganando mucha fuerza. La gente vuelve, en un momento en que el mundo requiere de una internacionalización, de una globalización, de tratar de imponer un orden jurídico internacional que pueda regular las cosas que tenemos que hacer todos juntos y que son de beneficio para todos juntos, hay gente que resiste, resiste en todas partes, hasta en los Estados Unidos de América, por supuesto, por eso tenemos fenómenos como los que tuvimos. Así que yo creo que la diferencia fundamental es esa, yo creo que, yo espero que Macron gane, también, porque lo que se me ha dicho es que si ganara a Le Pen, ella tendría una enorme dificultad para formar un gabinete, para empezar, porque no tiene cuadros técnicos que son respetados o que son conocidos en Francia, y que están calificados. Y en segundo lugar, tendría una enorme dificultad en las elecciones legislativas, porque, como se dijo anteriormente, en Francia se da eso de que tú puedes tener un presidente de un partido, y se dio muchas veces en el pasado, y un primer ministro de otros. Y va a funcionar, más o menos, no muy bien, pero va a funcionar. Pero si llegara a ganar Le Pen, el parlamento que tendría, sería prácticamente ingobernable para ella. Bueno, perdóname, porque ella tiene una respuesta a eso. Ella dijo, nos olvidamos del poder legislativo, vamos a ir derecho a hacer referéndum para todos. Sí, sí, sí. Al referéndum. Sí, sí. Es muy frenteamplista eso. No, no. No, porque ya que le pegaste un palo al gobierno con esto de que no, pero respetamos la justicia, y ese tipo de cosas. No, no, yo dije la extrema derecha. Esa vetita frenteamplista también, la tenemos. Nos pasemos del parlamento por ahí, vayamos directamente al referéndum. En fin. Vuelvo... ¿Qué me quedó, Emiliano? No, vuelvo a la agenda. Me interesa agregar otros asuntos que estén en la discusión. Y le pregunto a Leo, en particular del lado de Macron, por ejemplo. Porque hemos hablado mucho de Marine Le Pen, ¿no? Sí. Macron, en estos momentos, se está haciendo campaña para seducir a los votantes de Mélenchon. No tiene esperanzas de sacarle votantes a Le Pen. Los que votaron en la primera vuelta la van a votar en la segunda. Ni tampoco a los pequeños grupos. Mélenchon ha sido mayoritario con la gente joven. Ha sido mayoritario en las islas de Ultramar, lo que son las colonias francesas. En particular en el Caribe, pero en el Pacífico también. Y los jóvenes son quienes están más cerca. Y dentro de los jóvenes, la sensibilidad, que extrañamente no es tan grande en Francia, sobre la ecología y el medio ambiente. La ecología ha quedado siempre como una cuestión local, un problema de proximidad, y no como una cuestión de una visión política. Nunca tuvieron una visión realmente coherentemente política para enfrentar los problemas del medio ambiente. Entonces ahí es donde está empezando a hablar, diciendo, mi política va a ser ecológica, mi primer ministro va a ser el que coordine las cuestiones hacia una transición ecológica, y va a haber dos ministerios que lo van a acompañar todo el tiempo, uno de organización del territorio y el otro vinculado a las finanzas, para que estemos seguros que podemos hacer profundos cambios. Es una de las declaraciones más importantes que hizo anteayer en Marsella. Sí, sí. Puedo hacerle una crítica ahí a Macron, que dijo que su gobierno iba a ser ecologista o no ser. Macron fue uno de los principales artéfices de que no se firmara el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, por el tema de ecologista, y por los ataques, porque el señor Bolsonaro quemaba el Amazonas, y por una serie de vinculeses que nunca supieron especificar bien, pero que sí bloquearon un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que hubiera sido mucho más beneficioso para la Unión Europea que para el Mercosur, que hubiera sido beneficioso para nosotros también. Pero esto lo bloquearon. Y Macron fue fundamental. Y hay dos cosas que sucedieron. Primero, que ahora sigue hablando de ecología para el futuro. Pero a nosotros, el embajador de la Unión Europea aquí en Montevideo, que tuvimos varias discusiones con él, y por suerte ahora ha sido reemplazado, el señor alemán, nos decía en el Curi, que tuvimos varias reuniones sobre esto, nos decía, ustedes no entienden la importancia de los verdes. Entonces, ustedes tienen que tener paciencia con estos temas, porque los verdes, que es una cuestión política interna de ellos, que nada afectaba el tratado. Y la verdad es que los verdes, si no recuerdo mal, sacaron algo así como 3% de los votos. Sí, 3.3, creo. Lo que es ridículo. Ya sé que Leo me va a decir, y vos del Partido Independiente, ¿qué hablás? ¿Qué porcentaje? Estás despreciando el 3.3% de los votos. Perfecto. No necesitas decirlo. No necesitas decirlo para ser más malo que eso. Lo admito. Pero lo que sí, lo que sí digo, es que esta presencia tan importantísima de los verdes no se reflejó. Entonces, todo el lío que armaron con el Mercosur y para no firmar y todo eso, muestra una vez más que todo eso era una burda excusa. Y muestra una vez más que el mundo occidental no sabe para dónde está yendo. Porque ese acuerdo Europa-Mercosur era un acuerdo fundamental para las democracias liberales del sur y formar bloques que realmente estén en condiciones de atacar los problemas que está enfrentando la democracia liberal en todo el mundo y atacarlos en forma conjunta y generar algo. Y no lo hicieron. Entonces, el señor Macron en ese sentido a mí me desilusionó totalmente. Ahora, espero fervientemente que gane. Que gane. Es en el estado de ánimo que están la mayoría de los votantes. No lo quieren, no lo quieren, pero no quedan. Ahora, una cosa, un detalle que me importa aclarar. Además, hace años que lo vengo diciendo no es por razones ecológicas que no quieren firmar. El lobby de la industria agropecuaria francesa dicta la política junto con el lobby de los productos de belleza y los bancos. Y con eso están gobernando acá. Es para no tener una competencia más en el problema de la producción de los bienes alimenticios que son de carácter estratégico en este país. Por concepción política, pero sobre todo por poderosos intereses que hay. Fijate que con el Brexit los londonienses se quedaron sin lechuga. Porque a ellos no les importaba más se produzca donde sea más barato y chau. Los franceses siguieron produciéndola aunque fuera muy cara subvencionándola regalándoles el agua haciendo lo que fuera necesario. Entonces eso era una pura excusa. Con Bolsonaro o sin Bolsonaro nunca van a permitir los franceses un tratado y tener razón que es lo mismo que el problema de Naciones Unidas. La humanidad no está yendo en el sentido de resolver su problema sino de aumentarlo. Ya volvemos para el final de la tertulia de hoy telegramas dos telegramas así que va a ser muy cortito supongo ese bloque.